Una joven turista quedó atorada entre los cables de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad luego de que la cuerda que sostenía el parachute en que viajaba se rompiera. El hecho se registró la tarde de este jueves cuando la joven turista que paseaba por la bahía en Puerto Vallarta a bordo de un parachute quedó a la deriva luego de que fuertes vientos que se registraron debido a una tormenta reventaron la cuerda que la sostenía. El hecho quedó registrado en varios videos que circulan en redes sociales donde se ve como el parachute queda a la deriva y se dirige hacia la zona urbana. Al quedar a su suerte y sin poder controlar el parachute, la turista quedó atorada entre los cables de alta tensión de la colonia Versalles a unos cientos de metros de la costa. Al sitio acudieron elementos de protección civil y bomberos de Puerto Vallarta quienes atendieron de inmediato a la turista que fue identificada como María Montserrat de 21 años quien presentaba para su suerte lesiones que no ponen en riesgo su vida. No obstante fue trasladada a un hospital para ser atendida. El propietario del parachute se hizo cargo de la situación. Es de destacar que este hecho en su tipo no es el primero que sucede en este destino de playa pues en marzo pasado un menor también cayó tras desprenderse el parachute y una joven estadounidense sufrió el mismo accidente en 2018. Señal informativa Javier Frías.